Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Fiesta Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Disculpame 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 Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que hay de poco tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Yo con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Yo con él Pero en ese juego yo me enamoré Yo con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo con él Pero te lo juro mamita desperté Yo con él Y yo con él Yo con él Yo con él Y yo con él Yo con él Y yo con él Yo con él Quiero Que me dejes de querer Que te olvides que algún día Porredor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi lo puedo jurar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estreme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi lo puedo jurar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Ya no regreso contigo Tú a mi me engañaste Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Y esto no tiene Perdón conmigo nunca que va Ya no regreso contigo Me causaste dolor y mucha tristeza Ya no regreso contigo Al saber que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo Amiga déjame decirte todo lo que siento Y esto no regreso contigo Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado De mis temores Amiga yo le siento celosa hasta el propio viento Y no es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores En la sala de un hospital A las 9 y 43 Nació Simón Es el verano del 56 El orgullo de Don Andrés El orgullo de Don Andrés Por ser valor Fue criado como los demás Con mano dura con severidad Nunca opinó Cuando crezcas Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un cartelón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá Como te va No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede con él 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 No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace no la ama es un tronco endereza Se dejó llevar por lo que dice la gente Su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace no la ama es un tronco endereza No te quejes Andrés, no te quejes por nada Si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace no la ama es un tronco endereza Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace no la ama es un tronco endereza Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada Alá, 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 alá Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos sabladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Ella va, triste y vacía, en su rostro se comparenden Los fracasos de la vida Ella va, triste y vacía, la calumnia y la mentira Y el desamor la castigan Ella va, triste y vacía, fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va, triste y vacía, por fracasos de la vida Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía Y se alegan que vivo fantasía Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mi no fue fácil Mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta Oye mamá Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, cura, cura la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves Tú no no Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Déjame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Y otra noche Es cubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero O no te quiero Es un instante diferente Es como un cuento Que te encuentras Porque sí Es un laberro Que te quiero Entrar dentro de mí Un laberinto Me llevo a ti Déjame quererte Me vas con cinco noches Junto a ti Déjame quererte Déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Para comprender Que bastan cinco noches Por favor Una noche Para sufrir tu piel Y otra noche Para curarse el pie Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Junto a ti Son cinco noches Para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches Para estar loco por ti Es un lamento Que quiere estar dentro de mí Son cinco noches Son cinco noches Para estar loco por ti Una noche Para descubrir tu piel Y otra Para procurar ser fiel Mar del Tato Y otra noche Música Arte Y otra noche Después le voy a construir Y otra noche Con tus besos Que para estar loco por ti Y otra noche Para estar loco por ti Y otra noche Que quiera hacerte Con tus besos Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que a mi dilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que a mi dilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Que a veces tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Que a veces yo te levante al rayar el día Y cuando venga la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro envío A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro envío Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para nosotros No existe rencor No existe rencor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro envío Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando 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 contigo Queriendo que se cumpla nuestro envío Y así muy junto Volver a sentir que Se funde el palma y la vida En un abrazo Con un río de amor DJ Kevin Fiesta La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entregué La registradora Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer es fumada Mujer es fumada en caña Si lo ve mal puesto Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Mujer es fumada en caña Atragando Atragando De Juanito Alimaña Si el otro día Lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí Lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Mujer es fumada en caña Ese es Atragando De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Se me agotan las esperanzas Con los castigos Que me están dando No estoy mintiendo Con lo que digo Fiesta Solo te empeñas en lastimarme Los sentimientos Y en tu castigo Solo se ha visto Lo que me ha pasado Por no comprender Y resolver este problema Como a ti te dan la gana Tú eres la ley A mí me llaman El presidiario Tú eres el rey Yo sigo siendo Tu fiel esclavo Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oiga, señora ley Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón Los celos me están matando, quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz Quisiera decirte tantas cosas Pero ya sé que la vida es así Cuando el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Si pudiera decirte solamente una palabra Mía será Cuando el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Quédate sentada donde estás Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado tu control Y yo sin poderte hablar Podrá notar nuestras miradas Y yo sin poderte hablar Usted me desespera Y yo sin poderte hablar 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 Que mala suerte la mía Y yo sin poderte hablar Si yo pudiera hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Sabiendo que nunca jamás Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rondadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida En terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu mudo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mi me había lastimado Pero contigo Pero contigo Yo quedé Destrozado Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminal De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye negro No sigue dando vueltas Verdad que no consigue Ahí Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que así quedaba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Que vi pasar Como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Pero ay Que barbaridad Oye que barbaridad Oye que barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Y yo sin moverme 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 Tráeme un champán, el dejo pa' arriba pa' los que no la dan Ando volanteando en Miami Bambam, no hago coro con nadie Yo mismo soy mi clan, yo ojalá y no me tranco Ando de banco en banco, gata, ando bailando, fronteando y ustedes hablando ¿Cuáles son los que me están tirando? Con la gafa Versace yo ni los estoy mirando Porque a ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Manito que es lo que está pasando A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Los bancos, los bancos, los bancos, los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Manito que es lo que está pasando Moviendo, 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 moviendo Mami no le va y sigue Moviendo, 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 moviendo Mami no le va y sigue Moviendo, 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 moviendo Kevin lo mueve la muchacha Me miran, me envidian, me tiran, confiran Sabiendo que ninguno puede Los falsos se viran, se creen sus mentiras Manito, mejor rechocete Dime qué se siente cada vez que fren Dime qué se siente cada vez que fren Dime qué se siente cada vez que fren Los cueros me lloven porque lo hago bueno Dime qué se siente cada vez que fren Dime qué se siente cada vez que fren Dime qué se siente cada vez que fren Los cueros me lloven porque lo hago bueno Dale, prendelo Saoco, 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 saoco Dale, muévelo Saoco, 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 dale prendelo Saoco, 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 dale muévelo